Yo soy William Torres, yo soy ciudadano ecuatoriano, que por la crisis me fui forzado a abandonar el país con destino a Canadá. Entonces en esa situación yo le conocía a Roger Long, que es un amigo mío ya de 24 años. Entonces él me ayudó mucho evitar la explotación que hay allá para todos los inmigrantes. Vivimos entre los dos países, ahora vivimos 10 meses allá y dos acá. El metro y todo el sistema acá es muy favorable para personas de tercera edad. Tanto así que él está pensando venir y quedarse 6 meses aquí y luego ya 6 meses, porque a él le encanta. O sea, la gente está muy bien capacitada, han sido muy amables, inclusive a él le han ayudado en inglés, entonces eso ya le da un nivel muy alto. La amplitud de los andenes y la amplitud de las gradas es mejor aquí, inclusive la tecnología, porque aquí cuando frena, frena bien así, bien parcialmente. Porque cuando en Toronto frena, frena pero así con sonido y todo bruscamente, entonces prácticamente se ve que la tecnología aquí es mejor. Todos los andenes que usan el metro deben mantenerle, ¿verdad? Para tenerle, cuidarle, cuidarle. Cuidarle. Quito. Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace.